Mijares llora al cantar esta canción sin Lucero. Todos sabemos que el cantante le profesa un gran cariño a Lucero y ella le corresponde a Manuelito como le dice cariñosamente. Y en una reciente entrevista ha admitido que su relación jamás fue irrespetuosa, al contrario, son excelentes amigos y vecinos. Uno de los clips que más ha cautivado es sin duda en el que se muestra a Manuel Mijares interpretando El Privilegio de Amar en su concierto en Bellas Artes, pero sin Lucero y casi al finalizar la canción rompe en llanto mientras ve a sus dos hijos. Los pequeños en aquel entonces suben al escenario a abrazar a su papá y mucho se ha especulado que esta escena tan emotiva fue a causa del recuerdo que Lucero causa en Manuel Mijares cada que interpreta dicha canción, pero hasta ahora ninguno de los dos ha confirmado estas suposiciones.